En este tutorial te vamos a enseñar a cambiar el rodamiento del eje de la rueda y el retén de la transmisión. Este es el rodamiento del eje de rueda. Un poco más dentro hay un retén, para que el aceite de la transmisión no se salga. Para cambiar el retén hay que sacar el rodamiento. Lo primero que hay que hacer es quitar el circlip y necesitas unos alicates de circlips. Estos pueden abrir al apretar o cerrar al apretar. En este caso queremos cerrar para hacerlo más pequeño y poder sacarlo. Para sacar el rodamiento hay varias formas. La primera es utilizando un tubo o vaso. El tamaño tiene que ser el mismo que el del rodamiento por la parte interior. Por el otro lado el vaso entra justo. Le hemos puesto un prolongador y ahora hay que golpear con un martillo. Vamos a golpear en la parte interior porque el rodamiento lo vamos a cambiar. Para meter un rodamiento nuevo nunca hay que dar en el interior porque el rodamiento se va a dañar. Hay que dar en el exterior, después lo vas a ver. Otra opción sería utilizar un extractor de rodamientos internos. Este tipo de extractor ya lo hemos enseñado. Si quieres ver como funciona en la descripción dejamos el tutorial. La siguiente opción es utilizar un extractor casero. Hay que utilizar un tornillo que no se cuele por el rodamiento. El problema es que hay que meter el tornillo por el otro lado y por el lado donde va la transmisión no entra. Hemos probado con un tornillo más fino y unas arandelas, pero tampoco. O son muy grandes y no entran o son muy pequeñas y se cuelan por el agujero del rodamiento. ¿Cuál ha sido la solución? Pues utilizar una llave de vaso larga, en este caso una 15, que entra perfecta. Como hemos metido el vaso, el tornillo ahora no llega. Habría que comprar uno más largo o utilizar una varilla roscada. Nosotros teníamos varillas y la hemos cortado a medida. Ponemos unas arandelas y la tuerca. Ahora, por el lado que va a salir el rodamiento, ponemos una goma gruesa y dura para que no dañe el motor. Y encima una pletina con un agujero. Después, unas arandelas y tuerca. Ahora sujetamos la tuerca de atrás y apretamos la de arriba. Conforme apretamos la tuerca, el vaso que hemos metido irá empujando al rodamiento. Vamos a ver qué tal va. El rodamiento ha salido bastante, pero aún puede salir un poco más. Vamos a volver a montar y apretar un poco más. Ahora el rodamiento ya está a ras y no va a salir más porque está dando en la pletina. Para que salga más, habría que separar la pletina o poner una más grande y que apoyase en el exterior. De todas formas, ya ha salido un poco y habéis podido ver el funcionamiento del extractor casero. Para terminar de sacar el rodamiento, vamos a golpear el vaso que tenemos metido con un martillo de goma o nylon. Con unos golpes, el rodamiento sale fácil. Ten cuidado y no metas un vaso que entre justo, ya que puedes arañar las paredes y el vaso se puede quedar atascado. El rodamiento ya está fuera. Ahora vamos a sacar el retén. Como está muy accesible, desde los dos lados se puede sacar muy fácil. Puedes utilizar herramientas específicas como estas o también puedes empujarlo o golpearlo por atrás. Nosotros vamos a utilizar la herramienta específica. Ten cuidado de no arañar las paredes. Fíjate donde hemos metido la herramienta. En medio del retén. Si lo coges entero, puedes ir arañando con la punta. Importante. Fíjate donde llega el retén. A veces tienen tope, pero otras veces hay que tener cuidado de no pasarse metiéndolo. Como ya tenemos todos los rodamientos quitados, vamos a aprovechar y limpiar el motor. Nosotros vamos a probar Limon Sport diluido con agua 5 a 1. Hay que echarlo y dejarla actuar 5 minutos. Después, se puede echar un poco más y frotar con un cepillo. También puedes utilizar una valleta de microfibras. La opción más rápida es limpiar con agua a presión, pero ahora mismo no tenemos máquina y no vamos a ir a un lavadero. Así que vamos a hacer una limpieza rápida con el producto. Este es el retén nuevo y el viejo. En el retén pone las medidas. En este caso nos han dado un retén de altura 7 en vez de 6. Es un poco más alto, pero sirve. No sabemos si es que no haya de 6 o es que el 7 es el más genérico, porque ya nos ha pasado con otro retén. También importante, antes de sacar el retén, haz unas fotos y recuerda la posición del retén. Este va en esta posición. Antes de montarlo, vamos a limpiar el alojamiento, para que el retén se sujete bien y no se salga. Utilizamos SpeedClean que no deja residuos y no daña las juntas ni gomas. Para meter el retén hay que utilizar una llave de vaso del mismo tamaño que el retén. En este caso la 24 es perfecta. Coloca la llave de vaso y presiona. También puedes dar unos golpes con el martillo de goma o nylon. El retén ya está en su sitio, y ha quedado perfecto. En la parte interior es recomendable echar un poco de grasa para que el eje gire mejor. Fíjate como queda. El retén hace que el aceite de la transmisión no se salga. Aquí podéis ver el rodamiento. Este rodamiento es cerrado. Va en el lado del freno. Al ser cerrado no le va a entrar suciedad, y va a durar más tiempo. El sello de goma hace un poco de fricción y no van tan sueltos, pero bueno. Es obligatorio poner un rodamiento cerrado, porque al frenar va a haber mucha suciedad. Y si es abierto, el primer día que utilices la moto se va a atascar. El rodamiento tiene que ser igual. En la parte exterior tiene unos números y letras para saber qué rodamiento es. Vamos a limpiar también el alojamiento del rodamiento. Ahora hay varias formas de meter el rodamiento. Las vamos a explicar y ya eliges tú la que más te guste. Coloca el rodamiento nuevo con las letras y números hacia arriba, y presiona para que se quede sujeto. Comprueba que está metido igual por todos los lados. Ahora, coge un vaso que coincida con el exterior del rodamiento. Nunca golpes o fuerces la parte interior, porque vas a deteriorar el rodamiento. Después, coloca el vaso encima del rodamiento y golpea con un martillo. Poco a poco el rodamiento irá entrando. Si tienes una prensa, utilízala en lugar del martillo. Otra opción. Coloca el vaso y dentro mete un tornillo largo o una varilla roscada con unas arandelas. Por el lado contrario, lo primero que hay que poner es una goma gorda para que el motor no se dañe. Después, una pletina. Por último, unas arandelas y tuerca. Centra todo bien y aprieta. Es lo que hemos hecho para sacar el rodamiento, pero al contrario. La última opción es calentar el motor con una pistola de calor. El aire lo estamos echando por fuera. Si lo haces, ten cuidado de no derretir el retén. Haciendo esto, dilatamos y hacemos el agujero más grande. El rodamiento tiene que estar frío. Puedes meterlo al congelador o utilizar spray frío. Nosotros hemos utilizado un spray que enfría. En la descripción dejamos los enlaces de compra. Seguramente hemos calentado poco el motor y al enfriarse con el rodamiento no se ha metido por completo. Si calientas bien el motor, el rodamiento se mete hasta el final. En nuestro caso se ha metido a la mitad. Lo bueno es que se ha metido igual por todos lados. Si te ocurre lo mismo, no pasa nada. Volvemos a la primera opción. Vaso y martillo. En caso de que tengas prensa, también podrías utilizarla para meter el rodamiento. Ya está casi dentro. Podríamos seguir dando golpes, pero también queremos enseñarte que con la herramienta casera puedes meter el rodamiento. Fíjate que fácil, sin dar golpes, el rodamiento ya se ha metido en su sitio. Solo falta poner el circlip. Con la herramienta adecuada es muy fácil. En unos segundos se coloca. Ya hemos cambiado el retén para que el aceite de la transmisión no se salga y hemos puesto el rodamiento nuevo. Los rodamientos y retenes son baratos. Es recomendable cambiarlos cuando se abre un motor. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a mi gusta, suscríbete y comparte el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!